El director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, advirtió que el mundo se encamina a una crisis económica peor que la sufrida en 2008, en medio de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con Acevedo, el COVID-19 amenaza las vidas de millones de personas en el mundo y aunque por encima de todo es una crisis sanitaria, la pandemia también tendrá un inevitable impacto en la economía, el comercio, los empleos y el bienestar. Subrayó que muchos gobiernos están introduciendo medidas de estímulo fiscal y monetario que incrementarán las defensas frente a la recesión, pero al mismo tiempo se necesita una respuesta global para una pandemia global. Finalizó diciendo que ningún país es autosuficiente por muy poderoso o avanzado que este sea y pidió que el mercado internacional siga abierto en momentos de dificultad.